Sí, sí, acá la Dirección de Cultura acompañando a Sade, acompañando a Lucía. Bueno, en esta fecha conmemorativa del Día del Escritor, y teniendo en cuenta que en San Rafael tiene una larga tradición y una larga trayectoria en excelentes escritores. Así que el lunes, en el acto de aquí, que se va a realizar a las 11.30 horas en la Plaza San Martín, vamos a estar reconociendo a varios de ellos, y también va a ser un momento para homenajear justamente a Cora Tejero de Acosta. Así que, bueno, están todos invitados, toda la comunidad en general, y también todos aquellos escritores que se quieran acercar a conmemorar su día, también están invitados. Vamos a, en esa conmemoración se van a realizar distintas distinciones, no solo a escritores, sino a otros artistas de otras disciplinas, que es una tradición que también realiza Sade, de distinguir a otras disciplinas, no solo a los escritores. Así que, bueno, nuevamente todos invitados para el lunes a las 11.30 horas. Será un buen momento, digo, en cuanto al reconocimiento de Cora, de leerla también, ¿no? Sí, sí, seguramente. Se van a estar leyendo letras de ellas, se les va a estar haciendo un reconocimiento muy especial, como la memoria de ellas se lo merece. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y tu cargo, por favor, en el Sade? Soy Lucía Landete, presidente de Sade, Sociedad Argentina de Escritores, filial San Rafael. Bueno, se viene un día para recordar a todos ustedes y rememorarlos, ¿no? Exactamente, el 13 de junio se celebra el Día del Escritor por el natalicio de Leopoldo Lugones, que fue el primer presidente de la Sade y el fundador. Los esperamos a toda la comunidad de San Rafaelina el lunes 13 de junio a las 11.30 y especialmente a los escritores. ¿Hay una dimensión de cuántos son los escritores asociados aquí en San Rafael? ¿Cómo está ese tema? Sí, y socios hay 100 aproximadamente, sí, bastantes. ¿Y son prolíficos escritores? ¿Cómo está este tema de la inspiración? No, son muy prolíferos. Por lo general, todos los escritores, no solamente los de Sade, sino los otros escritores de San Rafael, son bastante prolíferos y excelentes escritores. Bien. ¿Qué debe destacar en este día, en el Día del Escritor? Y destacamos la presencia de los escritores locales, los escritores que no son locales, porque va a venir gente de Alvear, de Malargue, y bueno, vamos a tener en cuenta el día del fallecimiento de la señora Cora Tejero de Acosta, entonces van a venir sus familiares y también van a ver distinciones. Muy bien. O sea, bastante variado.